La presentadora de Red Carpet, Stephanie The Rooks, anunció en sus redes sociales que va a ser mamá. Nos cuenta la famosa que tanto ella como su esposo están muy felices por la llegada del nuevo integrante de la familia. Recordemos que la Miss Panamá 2003 se casó con José Luis Urrutia en el 2013. Y bueno, ya han pasado tres años, tiempo en el que ya disfrutaron bastante su vida de soledad matrimonial y ahora les toca la etapa de padres. El purgatorio le escribió a la famosa para saber un poco más, pero ella todo lo resumió en una sola frase. ¡Estamos felices! ¡Muy bien! Y nosotras también estamos muy felices por ella. ¡No hay otra forma de responder! ¡Estamos felices! ¿Qué dice? ¿Qué otras palabras puedo utilizar para describir este momento? Y qué bueno que Stephanie esté pasando por este momento. Ella tiene tres años de matrimonio con su esposo, pues obviamente. Y chicas, a mí me parece muy cool, de verdad, que ella ya ha, pues como quien dice, concluido con muchos aspectos de su vida. Ella es productora de Red Carpet, además de que es la presentadora. Entonces, adicional a esto, pues tiene sus negocios, ya ha viajado por todos lados, como quien dice, en su matrimonio. Ya ha pasado por muchísimo tiempo que dice, ¿sabes qué? Ya disfrutamos mucho solitos. ¿Qué tal si viene alguien y nos acompaña? Así que nosotras también estamos felices por ti, Stephanie. Mientras la familia sea grande, la verdad es que hermoso para ella. Mira que tengo casualmente en lo que unas compañeras que trabajan en Metcon, que dice que en la preventa, cuando la vieron con el vestido, la veían como extraña. Entonces, aquí a la mujer, quizás cuando esté embarazada, como es que esto se le nota, se le vea su pancito, el vestido, y ya como que lo sospechaban, pero bueno, ya lo confirmó. Es su momento especial, es el momento en el que ella va a vivir, en el que ella lo quiere tener reservado. Y todo esto se resume en una sola cosa, ella está feliz con su matrimonio, con el bebé que vive en el camino, y estoy segura que también, pues cuando ya nazca, que va a haber más información. Por ahora, cool que lo haya compartido con sus seguidores, porque es una noticia muy especial para ella, pero si no quiso dar más detalles, pues todo queda ahí. Nos sentimos muy contentos por esta bendición que ha llegado a su vida, así que el proveedor nada más que va a estar pendiente a las redes de Stephanie de Roots. Y seguiendo ahí mismo el romance por ahí ligado en internacionales, Anaí dijo el día de hoy de que el bebé que está esperando se va a llamar Manuel. SRBD, perdón, sí. Se va a llamar Manuel, y es un niño, lo dijo a través de sus redes sociales. Qué bueno, entonces, hay como de un suétercito de bebé en color, pues, selecte, obviamente, pues, siendo varón, y se va a llamar Manuel para seguir la tradición como su papá. Oye, a mí me gusta que es la segunda mis panamá que está embarazada, digamos que es lo que va del año, si no me equivoco, y justo en este momento. De verdad que es bueno, que es bien por esa misa y además sigan así. Bueno, ya sabes, papá.